¡Muy buenas a todos y a todas, perritos y perritas! ¿Cómo han estado? Espero que bien, todos y todas. Estamos aquí en un nuevo episodio de Titan Souls. Vamos a continuar donde lo dejamos, que es con el guerrero El Ranch. Claro, la salsa ranchera. La mayonesa estilo ranch, güey. Ay, ay, ay. Recuerdo que en su tiempo me lo pasé, pero pues claro, ya cuánto tiempo hace de eso, ¿saben? Lo malo es eso, que cuando golpeas la flecha, cuando golpeas su flecha, cuando golpeas su flecha, esto te hace retroceder un poco. No te hace retroceder, te tumba. Y claro, como te tumba... ¡Ah! ¡Ja! Me la he comido toda. Y eso, claro, como te tumba, tienes que... tienes tu tiempo de recuperación, que también es el tiempo de recuperación de él. Y tienes que actuar rápido. Tu flecha tiene que estar lo suficientemente cerca de ti, y tú tienes que estar lo suficientemente cerca de él para poder dar el golpe certero. Pero está claro, la flecha de él se mueve por todas partes, es difícil atinarle. Se supone que está clavada en el suelo, ¿verdad? Porque se ve como si... como si saliera de... ¡Hostia, perro, no me toques! ¡Joder! Me parece gracioso la manera en que se me queda clavada la flecha en toda la cabeza. Como si fuera un muñeco de trapo Voy a ver si esta cosa está grabando Sí, sí, está grabando el audio Ya me estaba asustando Sinceramente El día de hoy Que es el mismo día En el que grabé el video anterior Me está costando Me cuesta Naik Elhana El Hanan El legendario Derrotador de Titans Ay, no Ey, pero si giré Yo le di a la teclita Bueno, la teclita Ey, Peluso Es mi gato tratando de robarme el protagonismo Peluso, no No, no, no toques Ya estuvo que el video de hoy Nada más lo van a ver por Peluso Que trata de llevarse todo el protagonismo del video Como siempre Ey, calma Ch-ch-ch-ch Jeje 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 ¡Ah! ¡Casi! ¡Por favor! ¡Peluso! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Duérmete, cabezoncito! ¡Peluso viene en el momento correcto en el que he tratado de decir que no tengo tema de conversación! Podríamos conversar sobre gatos. ¿A ustedes les gustan? A mí, la verdad, es que es mi animal favorito. Los perros no están mal, pero no terminan de convencerme a los perros. A menos que sean chiquitos y achuchables. ¡Ey! 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 ¡Jeje! ¡Bájate de la mesa! ¡Ey! ¡Ahí estás! Que se me sube aquí en la mesa y empieza a picar teclas y al mouse y todo. En ese sentido, los gatos y, bueno, los perros tienen... Bueno, no sabría decirles si tienen ventaja en eso, porque también los perros son bastante juguetones. Creo que tengo la táctica mágica. Esquivar para enfrente tal vez no sea la mejor táctica que se me haya ocurrido. Este es el primer gato macho que tenemos y es bastante... Con perdón a él... ¡Ay! ¡Sustás! Con... Buscando que me perdone... Peluso es bastante molesto. El caso es que hemos tenido... De mascotas, más bien gatitas. Gatos hembra. Y las gatitas suelen ser... Al menos a nosotros, pues, la suerte que nos tocó... Es que las gatitas suelen ser más tranquilas y menos ruidosas. Está el problema de que... De que, como son hembras, obviamente, y la naturaleza así lo quiso... Son las que procrean. Y, pues, ¿sabes? Teníamos... La primera gatita que tuvimos fue de... ¡Oh! ¡Mira tú qué cosas! Que tuvimos fue la que tuvo bastantes... Unas... Bueno, no bastantes. Dos o tres cámaras de gatos. No al mismo... No una enseguidita de otra. Porque si no, quedaríamos con tanto gato. De hecho, tuvimos que regalarlos. Y nos quedamos con un par o así. Y salvo cuando ocupaban... Ocupaban comer... La verdad es que eran... Bastante tranquilas. Luego llega Peluso. El verdadero hombre de la casa. Siento que voy a tener que hacer dos partes de este video. O un video súper largo. Pero... ¡Qué fastidio! De perros llegamos a tener... Que yo recuerde dos. Pero... Fue uno el que no... El primer perro fue el que más nos duró. Se llamaba Trivilín. El Trivilín. Se murió. Yo espero que no lo hayan envenenado. Pero mis recuerdos eran de... ¡Mamá! ¡Mamá mía! ¡Wario! ¡Wiii! O no funciona el botón... O... Que está funcionando, obvio. Porque me van a girar. No responde como me gustaría que respondiera. Que fuera... Eso. Tarda mucho en dar la vuelta otra... Una segunda vez. Ay, perdón. Literal me puse en su camino. Literalmente. Y... Y pues era bueno. Era un buen perro. Al final va a ser capítulo en vez de... De gatos, de mascotas. Fue un buen perro, la verdad. Me llegó... Ya sé que he dicho... Fue un buen perro. Y ahora voy a hablar de... De la vez que me mordió. Me mordió una vez. Probablemente porque yo era... Pequeño y lo estaba molestando. Muy probablemente. No tengo el recuerdo tan fresco. No fue mi razón para no querer perros. ¿Qué me está pasando, por favor? Mi razón para no querer perros... Después de... De esos dos. De Trivi y el otro. Que duró más bien poco con nosotros. Fue... Un perro negro. Gigantesco. Lanudo. Violentísimo. Que vive aquí no más... Vivía. Porque ya... Ya feneció. Vivía... Aquí a la vuelta de la esquina. Le deseamos el oso. Ustedes... Podrán imaginarse... Qué tipo de animal... Perruno... Y bestial... Tiene que ser... Para llamarse... El oso. No le di... Por favor. A ver... Retro Games... No te desesperes. No te desesperes. Con calma. Tenemos tiempo. Que el video se puede ir a media hora si quiere. En serio, no le di. No, lo tenía en frente de mí Bueno, pues ese perro Era un perrísimo, gigantesco Lanudo Nunca le llegaba a ver los ojos A lo mejor sí Pero no recuerdo Y me puedo inventar en este momento Como lo estoy haciendo Me lo estoy inventando El color de ojos Eran rojos ¿Cuál perro del infierno? No nos siguió No nos correteó por la calle un día Ese estúpido perro No nos correteó a mi hermano y a mí Una vez ese estúpido perro Dios, qué puto miedo Perdón por las palabrotas Normalmente trato de no decir palabrotas En los videos Pero va Al final de cuentas No es contenido creado para niños Si apuntara mejor Si supiera apuntar mejor Pudiera ser Pudiera ser Pudiera ser Que a lo mejor le gano No, claro que no ¿Cómo le voy a dar? ¿Cómo voy a tener? ¿Cómo voy a usar tener puntería? No me lo creo No me lo creo Y pues desde ese momento Le tengo fobia a los perros Actualmente Mi fobia Perruna Es Más leve de lo que era antes Porque me he tenido que enfrentar al miedo Para salir adelante Y pues he descubierto que En mi Las fobias son miedos irracionales En mi racionalidad He descubierto que no todos los perros son Son el oso No todos los perros son el oso Y hay algunos que son bastante amigables Achuchables Blindos Pero igualmente prefiero tener gatos No Necesito estar cercas Necesito Parar el video Vamos a dejar una primera parte hasta aquí Continuaremos en el siguiente video Espero que les haya gustado mi chachara sobre las mascotas Si ustedes tienen Han tenido O planean tener Pueden dejar una anécdota en los comentarios Por eso de Darle dinámica al canal Y pues eso gente Si el video les ha gustado No olviden suscribirse Comentar Like Favoritos Compartir Etc 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 Mi típico Bla 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 Y nos vemos Adiós Gracias.